Nosotros no estrenamos, no estrenamos, nosotros proponos. Nosotros no estrenamos, no estrenamos, nosotros proponemos. ¡Suscríbete al canal! Y este polombo, acompaña rumba, y este polombo y los muchachos preguntando dónde es la fiesta, dónde es, porque si va a tocar Lisandro con su combo alegre. ¡Va a bailar, vamos a gozar! ¡Ay, qué rico, negra! ¡Elisandro va a tocar! ¡Ay, qué rico, negra! ¡A bailar, vamos a gozar! ¡Elisandro va a tocar! Estás escuchando, estás escuchando a un pirata del sábado Estás escuchando, estás escuchando… Estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando... Música Bailar, vamos a gozar Que mi sangro va a tocar A bailar, vamos a gozar Que mi sangro va a tocar Baila, vamos a gozar Música Nosotros no estremos, no estremos, no estremos, no estremos.